Son las 9 y 42 en este momento, nos queda la última charla de esta mañana por delante. Sí, vamos a hablar de discapacidad, porque nuestro país con apoyo de las Naciones Unidas está trabajando en la construcción de un instrumento único de valoración, calificación y certificación de discapacidad para nuestro país y para seguir con este proyecto adelante lanzó una convocatoria para que personas con cualquier tipo de discapacidad, menores de 18 años, participen como voluntarias. En esta primera instancia se van a aplicar dos cuestionarios distintos, los dos contienen preguntas sobre las dificultades que la persona pueda tener para realizar distintas actividades habituales en su día a día. Para hablar de este proyecto ya recibimos en nuestra mesa a Karen Sass, Directora de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social. Bienvenida, muchas gracias. Gracias a usted. Bienvenida. Bueno, vamos a hablar un poco de todo este proceso, pero para empezar, ¿cómo surge y cuál es el objetivo de este proyecto? Bueno, esto en realidad tiene que ver con una reivindicación histórica de los colectivos de personas con discapacidad que muchas veces transitan por distintos organismos públicos para que valoren su discapacidad y se pierden años de vida y de acceso a los derechos para que alguien les diga qué grado de discapacidad tiene. Nuestro país en el 2010, en la Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, en un artículo introdujo el tema de la certificación, pero eso no se había logrado avanzar hasta que hace aproximadamente tres años se conformó una comisión de expertos con el apoyo de Naciones Unidas, que logramos contratar un consultor número uno en esta materia que trabajó en el armado de baremos de Ecuador, Perú, Chile, y con equipos del Banco de Previsión Social, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Social y Organizaciones de la Sociedad Civil junto con la Academia. Tenemos hoy los instrumentos creados, el de mayor de 18 años que ya fue testeado y que ya está pronto y que va a empezar ahora un piloto de funcionamiento dentro del Ministerio de Desarrollo Social y nos quedan los menores de 18 años que ahora estamos en la búsqueda de voluntarios y por eso es muy importante todos estos espacios, porque el testeo incluye muchos casos, pero eso nos hace que sea un mejor instrumento. Entendemos que tiene que ser algo muy serio, porque tiene que ver con el acceso a las prestaciones, han participado más de 150 expertos, no solamente de Uruguay, sino de otros países donde hemos consultado un montón de cosas, y yo siempre digo que esto tiene un doble componente importante. Uno es la construcción de un instrumento de medición para Uruguay, con la realidad de Uruguay, a la luz de la normativa uruguaya y las ratificaciones internacionales de la normativa que hizo Uruguay, y que sea único. Entonces esto quiere decir que vamos a tener un registro que va a unificar todas las personas con discapacidad y que todos los organismos públicos que tengan una prestación van a saber a dónde acudir, cuando quieren otorgarla, y que todos hablemos el mismo lenguaje, porque la discapacidad es un concepto muy complejo y que es necesario, amplio, tiene muchos tipos de discapacidad, pero sobre todo porque nosotros nos basamos en el modelo social de la discapacidad, que en realidad es una interacción entre dos cosas, la limitación funcional que tiene la persona y las barreras actitudinales del entorno, de la comunicación, y es esa interacción la que impide la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, y por eso este instrumento tiene que reconocer esas dos partes, y por eso también lo complejo. Ese instrumento de medición que daría el grado de discapacidad, ¿es un grado de discapacidad genérico para todas las discapacidades, o es un grado de discapacidad en relación a cada discapacidad en concreto? Es un grado de discapacidad en realidad genérico, pero que tiene que ver con la persona, cuál es la limitación que tiene la persona, de hecho uno de los objetivos principales que tiene este instrumento es otorgarle el rol principal en las respuestas y en el rol con el valorador a la persona con discapacidad, que esto es un salto cualitativo frente a otros instrumentos de medición, porque en realidad muchas veces se desconoce la voz calificada, que es el protagonista principal y quién más sabe de su vida y qué puede decir en relación a las actividades que pueden hacer que la propia persona. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad severa o que por alguna forma no puedan comunicarse? Bueno, ahí tenemos un desafío grande también de validar algunas alternativas de comunicación que hoy en muchos lugares no se habilitan, y eso es algo que venimos trabajando también incluso en cambios de normativa que vamos a presentar próximamente, en lo que tiene que ver con el Poder Judicial y otros organismos, pero por supuesto que se van a validar referentes calificados en esto. Y también el instrumento va a partir de informes, no solo médicos, que es en general hoy donde surgen los instrumentos de medición, sino de redes de apoyo y equipos que trabajan con la persona y que pueden también dar una visión de cuáles son las dificultades que tiene la persona. Me quedé pensando, perdón, que se tomaban como dos elementos, uno de la situación de la persona y otro de cómo es tomada esa persona. ¿Quiere decir que dos personas que tengan una misma discapacidad, por ejemplo, son ciegos? ¿Pueden ser catalogadas distintas? Uno dice, bueno, en mi barrio o en mi familia la gente me ayuda y yo puedo hacer esto y lo otro, y en otro vive en una localidad o en un barrio donde, no sé, se ha generado un microclima que la gente lo rechaza. ¿Son calificados de manera distinta? Exactamente, porque en realidad una de las cuestiones fundamentales que tienen que ver con la discapacidad es esto de introducir las barreras. Las realidades son bien diversas y también de introducir los apoyos que tiene la persona. Una persona con determinado equipamiento ortopédico o apoyo técnico que tenga, de repente no tiene ninguna dificultad para su vida diaria y tiene que acceder a las cuotas laborales que tiene nuestra normativa. Por otro lado, capaz que hay otras personas que sí, que no tienen acceso a apoyos técnicos, que no han accedido de educación, otro montón de dificultades, que eso va a hacer que su grado sea superior. Porque el instrumento tiene que ser valorado persona a persona. Nunca puede generalizarse, ni por tipo de discapacidad, ni por localidad, ni por país, ni nada. Porque en realidad la persona es única de acuerdo a su situación y sus barreras las tiene de acuerdo a su realidad y la trayectoria vital que ha tenido. Y eso también este instrumento introduce a través de los informes que solicita y de las preguntas que se le hacen. O sea, es un trabajo monumental, porque persona a persona se va a estudiar no solo cómo es, sino cómo es su entorno, su realidad. De hecho, hoy los instrumentos que se utilizan también sucede lo mismo, que a veces ustedes escuchan por qué a esta persona no se le dio y por qué no, es cierta prestación u otra. Hoy también en los distintos organismos la medición es individual. ¿Cómo es hoy? Ahí está. ¿Cómo funciona? Bueno, hoy depende de cada organismo las exigencias, que es lo que nosotros queremos evitar en este proceso, queremos facilitarle. Yo siempre digo, bastante compleja muchas veces la realidad de una persona con discapacidad y sus familias para que todavía el Estado ponga trabas burocráticas para el acceso. Por eso para nosotros esto siempre fue una prioridad absoluta y como siempre decimos incluso con el Ministro de Desarrollo Social que resulta bastante injusto, que las personas tengan que estar años de repente circulando por los distintos organismos para acceder a una prestación, un reconocimiento de un derecho. Entonces, en realidad hoy yo puedo hablar de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, hoy se utiliza un baremo que tiene que ver con un baremo español que se aplica en España y que se le solicita ciertos informes y pasa por un equipo, se le hace una entrevista y también a través de preguntas se llega a un grado de discapacidad. Eso es lo que hace el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene a su cargo el registro y es el que se utiliza para las cuotas laborales. Pero cada organismo tiene distintas formas de resolver la valoración. Lo optimista de este proyecto en realidad es que primero va a actualizar información a nivel de Estado a partir de la cual incluso se van a poder diseñar políticas públicas mucho más acordes y también nos va a permitir conocer cómo ha evolucionado ciertos tipos de discapacidades a lo largo de los años. Tal vez una persona con síndrome de Down hoy no tiene nada que ver con lo que era 20 años atrás. Entonces me interesa saber hoy con qué información se trabaja, de qué año estamos trabajando, con el conocimiento de qué tipo de discapacidad. Bueno, hoy tenemos los datos del censo del 2011, que es el 15,8% de nuestra población, que tiene algún tipo de limitación. Eso se va a actualizar con este nuevo censo. La expectativa que tenemos nosotros, además de todo este proceso del registro, que tal como tú decís, para nosotros es un desafío en lo que tiene que ver con el diseño de las políticas públicas de discapacidad. Pero también apuntamos que poder tomar una muestra de los datos del nuevo censo para tener encuestas más específicas y que nos pueden determinar dónde están las barreras, dónde están las principales situaciones de discapacidad en nuestro país y poder avanzar en esto. Inclusive este instrumento nuevo que estamos trabajando tiene el desafío de, como yo les mencionaba antes, de poder medir, bueno, una persona con ciertos apoyos técnicos, hoy su realidad es esta, pero capaz que en 5 o 6 años se le aplica de nuevo el instrumento y su realidad es otra. Y eso es lo que queremos, porque en esto que hablábamos de las personas ciegas o personas sordas o otro tipo de discapacidad, una persona ciega o sorda, por ejemplo, no tiene por qué tener discapacidad. Por esto que yo les decía al principio, la discapacidad no puede asociarse a ningún tipo de enfermedad, limitación, sino que es una interacción entre las dos cosas. Y las barreras que existen es parte de lo que todos hacemos como sociedad. Si eliminamos las barreras, también estamos disminuyendo lo que tiene que ver con la discapacidad. Entiendo que este instrumento único de valoración implica que una vez hecha la valoración, ya esa información va a estar en todo el Estado y en todos los distintos organismos que eventualmente trabajan con esa persona. Ese es el objetivo, eso es lo que estamos abordando ahora con un plan piloto que tiene que ver con el desarrollo informático, un ajuste normativo que vamos a presentar cuando se reanude la actividad parlamentaria y con eso estaríamos en condiciones de que todos los organismos lo hagan. Y para poder entenderlo con ejemplos más o menos concretos, más allá que algunos ya mencionaste, ¿qué implica distintos grados de discapacidad? ¿A qué tipo de prestaciones o derechos permitiría acceder? ¿Y a cuáles eventualmente no si el grado de discapacidad es bajo? Eso es una muy importante pregunta porque a veces se piensa que en realidad ya se valora la discapacidad y el mismo organismo determina la prestación que le otorga. Cada organismo va a definir la forma que otorga su prestación. Eso no está pensado en este proceso de valoración. Por ejemplo, el Banco de Previsión Social que va a tener la misma valoración de discapacidad que el resto de los organismos, después determinará si va a pedir otros requisitos para el acceso a una prestación o lo mismo con el Mides o con Salud Pública. Hoy lo que este instrumento hace es valorar la discapacidad. Entonces, el grado de discapacidad va a ser el mismo para todos los organismos. Eso no quiere decir que después no se pidan otras cosas en los organismos para acceder a la prestación que sea. Puede ser algo que tenga que ver con los ingresos económicos o otras cuestiones, pero el grado de discapacidad no va a variar. Eso es muy importante porque ahí pasa que a veces una persona va al Ministerio y le da al Ministerio de Desarrollo Social cierto grado y a otro organismo y otro y dice, pero ¿por qué? Y bueno, es porque se utilizan instrumentos distintos. Y en realidad en Uruguay debemos hablar del mismo instrumento porque en realidad el acceso a lo que tiene que ver con la discapacidad y el grado debe ser unificado. Más allá después que cada organismo determine la prestación y la forma que la quiera otorgar. Te hago una pregunta concreta porque hemos tocado el tema acá muchas veces y es en el caso de los niños con algún tipo de discapacidad intelectual o en fin, niños que necesitan en una clase, en la escuela, un acompañante terapéutico y que si no cuentan con determinada cantidad de ingresos mensuales no lo pueden pagar y ese niño queda como muy por fuera en todo lo que es su trayectoria educativa. ¿Está previsto también para esos casos, por ejemplo, que se puede brindar o el dinero para poder pagar el acompañante terapéutico o el acompañante terapéutico? Es muy interesante tu pregunta porque también me permite diferenciar dos cosas importantes. Una cosa es la discapacidad y otra cosa es la dependencia. En general, lo que hace mención, seguramente hace mención a lo que tiene que ver con las asistentes personales, el baremo que se utiliza es el baremo de dependencia y no de discapacidad. Entonces ahí nosotros estamos trabajando en un plan piloto junto con la dirección de cuidados y con ANEP en lo que tiene que ver con un proyecto de educación inclusiva junto con muchos otros actores que venimos haciendo muchas medidas vinculadas a lo que tiene que ver con lograr que nuestro país avance en ese tema, pero vinculado a eso en lo que tiene que ver con la figura del facilitador comunitario de autonomía que sé que hace poco estuvo la directora de cuidados y lo estuvo contando que es una figura nueva que se introduce y que apunta a mejorar lo que tiene que ver con una verdadera inclusión, incorporar esta figura en lo que hace a una persona formada para trabajar en los centros educativos y que pueda trabajar en lo que tiene que ver con la dependencia. En cuanto a lo que tiene que ver con lo pedagógico, el rol principal lo tiene ANEP y por eso son las escuelas especialmente seleccionadas en la experiencia inicial para que cuenten con ese apoyo pedagógico y a la medida que esto se logre visibilizar como un piloto exitoso, ir extendiéndolo este año seguramente a 300 escuelas y ojalá que eso se generalice. Bien, Karen Sass, directora de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, muchas gracias por esta entrevista y aprovecho a decir, las personas que quieran comunicar, si quieren saber cómo hacer este proyecto, participar de este proyecto, pueden llamar al 2400-0302-6114 o al correo electrónico valoraciondiscapacidad.gub.gub. En esta etapa con menores de 18 años. En esta etapa menos, porque la de mayores por suerte ya está pronta y ya vamos a empezar a aplicar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, llegamos al final del programa, nos tenemos que ir. Gracias.